La Iglesia es un cuerpo con una sola cabeza, que es Cristo. Cuando una comunidad cristiana experimenta una necesidad, todos los miembros del cuerpo eclesial acuden en su ayuda. La colecta con la que durante siglos cristianos de todo el mundo han hecho todo lo posible por la presencia de sus hermanos en la tierra de Jesús es la más importante de la Iglesia católica porque establece y explica el significado mismo de la caridad, que es el amor de Dios manifestado en Cristo crucificado, muerto y sepultado. Desde que San Francisco llegó como peregrino a Tierra Santa, asegurando que sus frailes permanecieran aquí, cualquiera que fuera el poder político o el gobierno del momento, la Iglesia universal ha encontrado en ellos a los primeros responsables de los lugares santos, que son testigos del paso de Dios en la historia del hombre. La colecta pro Tierra Santa está ligada a la vida de la custodia porque son los franciscanos quienes a lo largo de los siglos han conservado los santuarios, construido obras educativas, han llevado a cabo el diálogo ecuménico e interreligioso, acompañado y sostenido la vida de los cristianos en Oriente Medio. Siempre es un rayo, tanto a los estudiantes como a los demás, que lo que los cruzados no lograron hacer en Tierra Santa, los frailes lograron hacerlo. De hecho, en el libro que escribí sobre la historia de la custodia hay un capítulo dedicado a si podemos llamar a los frailes sucesores de los cruzados. Sí, podemos usar este lenguaje, pero pacíficamente no con la espada, con oración, con presencia. El objetivo principal de las cruzadas era mantener los lugares santos, y los frailes lograron hacerlo de forma pacífica. Por tanto, esta presencia que existe en Tierra Santa, en cada lugar santo, confirma precisamente esta prerrogativa de San Francisco, que quiso dar esta misión al mundo católico, llamándola la perla de las misiones. Entonces, ¿cómo decirlo? La misión más importante para los frailes menores que tenemos en nuestra orden. Esta colecta siempre ha tenido y hoy aún más vital importancia. Fray Narciso, historiador y archivero de la custodia de Tierra Santa, nos cuenta la evolución de esta institución, que involucra a toda la Iglesia y, especialmente en este año, se vuelve decisiva para la salvaguarda y protección de las obras de la custodia de Tierra Santa. El primer documento que tenemos que habla de la colecta realizada para Tierra Santa es del año 1455. La bula que tenemos aquí es de Calixto III, la cual da permiso a los frailes de la custodia para viajar a diferentes países y recolectar dinero para los santos lugares. Podría decir que esta es la primera vez que se habla específicamente de recaudar dinero para Tierra Santa. Luego, a lo largo de los siglos, tenemos varias bulas con otros papas, como Urbano VIII y luego Pío VI. Esto confirman todos estos derechos, agregando, especificando, cuándo debería hacerse esta colecta para Tierra Santa. Luego se especifica que se podría realizar dos o incluso tres veces al año, en domingo u otros días. Por lo que desde el principio no se especifica exactamente que debe ser Viernes Santo. Solo en el siglo XIX encontramos que la colecta debía hacerse el Viernes Santo, donde también se especifica que las ofrendas realizadas para las colectas en las distintas iglesias debían entregarse a los comisarios de Tierra Santa, que luego debían llevarlas a Tierra Santa, para la custodia. Las últimas indicaciones concretas son de la Bula Nobis Inánimo de Pablo VI, el cual ya especifica en tres puntos cómo se debe realizar la recogida, con qué finalidad y de qué manera, luego distribuida en Tierra Santa. Porque debemos saber que de la colecta del Viernes Santo el 65% se destina a la custodia, el 35% a las demás obras de Tierra Santa y otros institutos, y por tanto, la mayor parte de la colecta del Viernes Santo la que llega a la custodia. Realmente está destinada a obras sociales. Estamos en el 80% de obras sociales, es decir, escuelas, parroquias y demás. Es solo una pequeña parte para santuarios. En la Bula de Pablo VI se especifica que también se podría hacer en otro día, por lo que se decidirá, por ejemplo, en función de los ordinarios locales. Ojalá hubiera un día más propicio para organizar esta colecta, pero a estas alturas creo que la colecta del Viernes Santo es conocido en todo el mundo. También se usa de esta manera porque tanto teológica como históricamente es más fácil conectarlo con Tierra Santa, con la pasión de Cristo. Así que ayudemos a Tierra Santa porque necesita la ayuda del mundo entero.